Hola, hola mis amigos de Loco del Huerto, otra vez estamos aquí con ustedes enseñándolos lo que es la agricultura en casa, agricultura urbana recuerden que esto no son videos para productores ni son videos para aquellos que producen en grandes cantidades para vender no, no, estos son videos para el ama de casa, para el profesionista que nada tiene que ver con la agricultura, para aquellas personas que quieren empezar con su huerto y hoy vamos a ver algo, algo, algo que es interesante miren, aquí tenemos una planta de calabaza pero vamos a explicarle por qué las calabazas o el zapallo o el zucchini o pipián así le llaman a esta planta, calabaza, zapallo, zucchini, pipián le llaman de muchas maneras, pero aquí en México le llamamos calabaza hoy les quiero enseñar por qué se ponen amarillas los frutos aquí tenemos un fruto amarillo, por qué se ponen amarillos ahorita regresamos y ya se los platicaré bueno, miren mis amigos hortelanos caseros este, aquí, fíjense, esta calabacita este calabacín o pipián o zucchini en cualquier lugar del mundo le llaman diferente pero aquí en México de donde soy le llamamos calabacita o calabaza, independientemente de la variedad que sea le llamamos calabacita o calabaza bueno, miren, por qué se pone esta planta por qué esta calabacita está amarilla por qué está amarilla y aquella está verde todavía bueno, miren, aquí es algo que deben de entender y que deben de saber muy bien por qué sucede esto de amarillo bueno, pues esto sucede porque esta planta no se polinizó o sea, esta calabaza no se polinizó por eso se ponen de ese color recibo muchísimos mensajes, muchísimos correos en los comentarios preguntándome por qué y una vez más se los digo ya tengo muchos videos de esto ya tengo muchos videos y esto sucede, esto, esto sucede porque no se poliniza la calabaza para que se polinice necesita una flor macho ahora, ¿cuál es la flor macho? pero esta que está, que es la flor macho véanla, a ver, déjenme muevo del lugar vean, esta es la flor macho ¿cómo sé que es la flor macho? porque no tiene calabaza, vean no tiene una calabaza creciendo aquí no hay calabaza creciendo y por lo tanto es una flor macho esta de acá es una flor hembra ¿por qué? porque está la flor aquí y aquí empieza a crecer la calabaza vean, vean, está creciendo la calabaza ahora, yo lo que quiero es que no me pase no me pase esto que está acá esto, no quiero que me pase ¿qué voy a hacer? como tengo esta flor macho aquí esta flor macho la voy a quitar y fíjense lo que voy a hacer voy a abrir ay, es que la cámara como lo estoy haciendo solo con una mano pues es un poquito difícil pero miren esto que está acá adentro esto que está acá adentro es el polen el polen de la flor macho esto es lo que yo necesito para polinizar si, como ya está abierta la flor de esa calabaza hembra ya está abierta entonces la voy a polinizar con esta flor macho lo único que voy a hacer es esto vean, vean como le estoy haciendo vean vean como estoy haciendo otra vez más es otro video de enseñándoles como se poliniza la calabaza el zapallo el zucchini así se poliniza ¿por qué? porque si no lo polinizo va a suceder eso que está allá abajo eso es lo que va a suceder y esta esta otra calabacita que está acá este zapallito que está acá este pipián que está aquí se lo repito muchas veces para que entiendan y no me manden sus comentarios de que en su país no se llama así que en su país se llama ajaza o que también me comentan no es cierto esa no es calabaza ese es zapallo no es cierto esa no es calabaza ese es zucchini en diferentes partes del mundo se habla se habla con diferentes términos a estos cultivos ¿sale? entonces esta como no se polinizó ¿por qué? porque apenas teníamos una flor esta flor macho que ya la utilizamos en esta calabaza para que nos crezca esta así de chiquitita la debemos de cosechar ¿por qué la debemos de cosechar? porque si no la cosechamos ya se nos va a empezar a poner así así se nos va a empezar a poner ¿sale mis amigos? entonces eso es lo que debes de hacer no debes de este estarte preguntando ¿qué sucede? ¿qué sucede? simplemente es polinización si se te pone la calabaza así es polinización ya te enseñé cómo se poliniza bueno así es lo que debes de hacer ¿ya te diste cuenta lo que sucede cuando las calabacitas zapallos o su chino y se ponen amarillas? pues bueno eso es lo que pasa o sea no tienes por qué preocuparte no tienes por qué estresaste no tienes por qué andar este mandándome mensajes a cada rato preguntándome qué es lo que está sucediendo ya te expliqué qué lo sucede qué es lo que le sucede a tus calabazas zapallos o su chino y nos vemos a la próxima bye espero que te haya gustado este video y no te hayas más bien no se te olvide darle me gusta y a la campanita para que te lleguen este todas mis publicaciones y mis videos y no te los pierdas ¿sale? nos vemos que te hubo que te hubo que te hubo